Oficiales del Servicio Nacional de Guardacosta localizaron durante este 11 de febrero una embarcación en la cual se trasegaba un cargamento de aparente droga en el Pacífico Sur de Costa Rica. Inicialmente, el Guardacosta se movilizó en una lancha policial intersectora y decidió con la embarcación sospechosa, misma que se encontraba encallada en Punta Banco de Golfito. Es de nombre la Perla 3 de color blanco con azul con bandera colombiana y de dos motores de 250 HP, con ocho estañones con aparente combustible en su interior y en la cual iba la carga de posible droga. Al trabajo del Servicio Nacional de Guardacosta se unió el Servicio de Vigilancia Aérea y la Policía de Fronteras, que desde el aire y en tierra cooperaron con la labor llevada a cabo en mar. Y tras las maniobras efectuadas por los policías, la 3 fue movilizada hasta Puerto Golfito. Siendo así, la Policía de Control de Droga realizó la detallada inspección y tras las diligencias respectivas determinó que se trataba de 500 paquetes con aparente cocaína, cada uno con un peso aproximado a un kilogramo de droga que fue decomisada. Por su parte, la Fuerza Pública reportó que tras las exhaustivas labores de búsqueda en la zona aprendió a un sujeto de nacionalidad colombiana y que en apariencia responde al apellido Robinson. Bueno, efectivamente, el Servicio Nacional de Guardacostas, en una labor de patrullaje en el Pacífico Sur de nuestro país, logra localizar una embarcación, una lancha encallada en el sector de Cabo Blanco. Al aproximarse y revisar la embarcación, logran localizar en el interior algunas evidencias importantes como tanquetas de combustible y además unos sacos que aparenta ser droga. Al hacer ya la revisión respectiva, logra determinar que son 500 kilos de clorhidrato de cocaína. Recordemos que esta es una de las zonas más complejas porque es donde está el tránsito de drogas de los países productores hacia los países consumidores de sur a norte. Bueno, es una labor de patrullaje que se hace constantemente. Es importante indicar aquí que se contó con colaboración y asistencia porque estos operativos son muy complejos del Servicio de Vigilancia Aérea y así como de la Policía de Fronteras para lograr con éxito este caso. Hay que determinar e identificar eventualmente los sujetos. Es importante decir que esta embarcación tiene una bandera colombiana, lo que nos hace presumir con un nivel de certeza importante que procede de este país. El Guardacostas, el Servicio de Vigilancia Aérea. La Policía de Frontera, la Policía de Control Fiscal y la Fuerza Pública son todas las direcciones policiales pertenecientes al Ministerio de Seguridad Pública.